hola amigos bienvenidos a mi canal hoy quiero compartirles cómo configurar nuestro whatsapp para que nos den cuenta que ya hemos leído los mensajes como por ejemplo aquí tenemos los simbolitos en color azul esto significa que ya han leído el mensaje mientras que aquí en estos dos últimos mensajes vemos que no está de color azul lo que significa que no han visto el mensaje pero como podemos configurar esta opción para que no se vea así de color azul como confirmación de lectura entonces vamos a hacer lo siguiente entramos a whatsapp y entre whatsapp vamos aquí a la parte superior derecha donde están los tres punticos buscamos ajustes y luego entramos en privacidad estando aquí vamos a la opción donde dice confirmaciones de lectura si desactivas las confirmaciones de lectura no podrás enviarlas ni recibirlas las confirmaciones de lectura se enviarán siempre en los chats grupales apagar esta función significa que aunque nosotros veamos los mensajes la otra persona no se va a dar cuenta que lo hemos hecho simplemente porque estos simbolitos que les estaba mostrando en el anterior celular no van a cambiar a color azul es así de sencillo espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica darle like a mis vídeos compartirlos y nos vemos en próximos vídeos chao chao y y y y y y y